La Comunidad de la Comunidad Cuando van a Roquetas y les detienen No se les llevan al cuartel de la Guardia Civil Les llevan a un caseto perdido Una fortificación que hay por Cabo de Gata Que incluso hoy Cabo de Gata está totalmente despoblada Y está totalmente desértica Y se les llevan ahí porque ya saben lo que van a hacer con ellos Lo que vivió mi madre fue restos humanos Un brazo, una mandíbula, unos dientes Claro, mi madre dijo que dónde estaba el resto Que los pasos se llaman a fuga Que dónde está Que qué pasa ahí Siempre quedó ahí la moraleja de la injusticia De cómo se pedían 90 años de cárcel Por los crímenes Por las torturas Que se hicieron a tres inocentes Sabiendo que eran inocentes Sin ningún tipo de prueba que atestiguara Que ellos eran quienes decían que eran Y que a pesar de saber que no lo eran Porque la propia Guardia Civil así lo dijo Durante el cautiverio Ellos siguieron adelante Lo que se queda es la injusticia de decir Si estas personas fueron condenadas Pero a 24 años de cárcel El que más Y dos años después Todavía no habían comenzado la condena Castillo dijo que lo volvería a hacer Una y otra vez Si fuera necesario La gente Les recriminaba Cómo eran capaces de dudar Sobre la normalidad de la Guardia Civil Que quiénes eran ellos Hasta que tú estás viendo a tu hermano En un saco así Y dices Esto es todo lo que me puedes dar Hasta cosas tan Es que son como surrealistas Bueno, es que son surrealistas Y había cosas tan denigrantes Que no se pensó tanto En el proceso largo Como en lo que costó Y claro Mi madre Estuvo contenta Por el hecho de que En cierta manera Se hizo justicia A la hora de condenarles Y de declararles culpables Es que No somos No somos capaces de entender Lo que supuso eso Yo creo que a mi madre le hubiera gustado Que hubiera un reconocimiento mayor Lo que pasó, pasó Eso es así Y por muy injusto que nos parezca No tiene vuelta atrás Pero que Pudiera haberse declarado Un reconocimiento Como una víctima del terrorismo Como Como que esto no se olvidara Que hubiera Pruebas Por parte de Organismos públicos No sé si el Estado Si La comunidad El ayuntamiento Lo que fuera No sé Ver un reconocimiento Ver Tener alguna prueba Evidencia De que esto no se ha olvidado Y de que realmente Fue un símbolo De la transición española Fue un símbolo De la no tan idílica Transición española Un caso Que no es No es un suceso Como Los que se pueden ver No es un suceso Es un caso De terrorismo Por parte del Estado En el que Unas fuerzas de seguridad Matan al cine Y torturan A tres inocentes Una deuda pendiente Que tenía Era ir a visitar A mi tío Yo nunca había ido Y mi madre Estoy seguro Que le hubiera gustado Lo que pasa Que bueno Por Como se dio la vida Pues no pudo Conocía A la madre de Juan Y de Francisco Que es la única madre Que sigue aún con vida Y nada Fue Fue muy emocionante Y ellos nos contaron Muchas cosas Que nosotros no sabíamos O que yo ya no sabía Y ya no podía preguntar También nos contaron Cómo habían intentado Bueno Pues durante todo este tiempo Que se había perdido El contacto Sobre todo En los diez últimos años Se había perdido El contacto Cómo ellos habían intentado Bueno pues que se Los reconoceran Como víctimas del terrorismo Y No había sido posible Porque Para ser víctima del terrorismo Tienes que ser víctima Directa de ETA No existe otro tipo De víctima De terrorismo De hecho Todas las veces Que lo presentaron Fue desestimado Excepto Durante el último Gobierno socialista Que fue aceptado Pero fue denegado Fue tramitado Quiero decir Aceptado la tramitación Pero denegado También nos contaron Cómo Amnistía Internacional Se había reconocido Como víctimas del terrorismo Y dices Mira Creo que todas esas serie De cosas son las que Hubiera deseado Mi madre Un reconocimiento Más que otra cosa Que no se olvidara El Cabo de Gata Es una zona bastante apartada Y bastante O sea Tiene esa sensación Muy de De un viaje al pasado Y decir Cómo podría ser esto En el año 81 Hace 35 años Recién salidos De una dictadura En pleno desierto Sin carreteras Que nos costó Llegar al sitio Qué es lo que pasaría Cómo sería Eso en el año 81 Sobre todo Bueno pues Darme cuenta De que había algo Que mi madre No había podido soldar Y que Y que esto No podía ser así ¿No? Que esto no se podía olvidar Más de lo que ya se ha olvidado Que algo Que había que hacer Ya Ni pidas Que se le reconozca Como víctima del terrorismo ¿No? Ni pides que Haya un reconocimiento Oficial Lo que pides Es que no se olvide Que no se olvide Porque Los padres De mis amigos Todos lo conocen Pero mis amigos Ninguno Entonces Eso no puede pasar No cuando estamos ante Un símbolo de la transición española ¿No? Que tanto nos gusta hablar Creo que cantar en el 8 Absolutamente Nada Creo que En eso estamos Años luz De Almería Claro que pasó en Almería ¿No? Pero les pasó A dos cántabros Y Y Y Y Y a un almeridense Que vivía y trabajaba En Santander Es el hecho De que no se les olvide De dignificar A tres personas Que no habían hecho nada Y que les pasó Lo que les pasó Y que terminó Como terminó Que se dignifique A personas Que son seres humanos Y como personas Necesitan Ser una dignidad De una dignidad Que Que se lave Es un hombre Que no quepa Ni el más mínimo hecho Ni la más mínima duda De decir Bueno es que fueron Confundidos por el terrestre No 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 Y Y sobre todo Me gustaría acabar Algo que mi madre No podía acabar El Estado no Pero la sociedad Está conmigo